Posición 50 para Alejandro Sánchez, dorsal 560, posición 0, 150 para Susana Alonso, dorsal 17, posición 250 para Rubén Romero, 533, posición 350 para Miguel Ángel de la Torre, dorsal 119 y cerrando premio, posición 450 para Agustín González con dorsal 261. Repetimos, agraciados con ese estudio biomecánico, Alejandro Sánchez, Susana Alonso, Rubén Romero, Miguel Ángel de la Torre y Agustín Fernández. En 550 se incorpora también Rubén Martín Vasco. Rubén Martín Vasco, ¿cómo es esto? Por tanto, Alejandro Sánchez, Susana Alonso, Rubén Romero, Miguel Ángel de la Torre, Agustín González y Rubén Martín Vasco. Gracias. 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 ¡Gracias!